FURAL GASTRO CHANNEL Ven a descubrir los pedroches Otro plato que vamos a presentar hoy va a ser el carpaccio de presa Que es la presa de nacimiento de origen de los pedroches Lo voy a preparar y yo creo que voy a meter El carpaccio se hace de la presa, la presa la tenemos que darle un toque de congelación Para que se pueda cortar muy finita en la máquina Que se ponga firme en el, que se ponga firme Porque el carpaccio como se corta tan fino en el momento se le coge en el Cuando lo ponen en el plato se le coge en el momento Y aparte le echamos una vinagreta Le hacemos otra vinagreta Que lo podemos hacer con pistachos, lo podemos hacer con nueces, con piñones En un plato que le puedes añadir todo lo que quiera El aceite de oliva nunca nos puede faltar Sal maldo y un buen queso de los pedroches Lo rallamos y lo ponemos exactamente en el medio del plato Porque si alguien a mano le gusta o alguien no puede comérselo Y luego sacamos su sal, aceite y un poquito de pimienta ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Otro plato que vamos a presentar hoy va a ser un pulpo la brasa, va a ser un pulpo la brasa con una muselina de patata, que es un puré de patata enriquecido, es un nata, es una moscada, sal, pimienta, es una mantequilla y como no, es un aceite de oliva. Pieza de 600 gramos de un kilo, que se le da un golpecito de grasa, lo implantamos, le ponemos una base de muselina de patata y le añadimos verduras, y lo vamos a hacer y lo vamos a ver como se prepara. Lo primero es darles las gracias por todo lo que hacen con nosotros y que vengan siempre a probar nuestros productos. Nuestro producto fresco, nuestro producto bueno, a suena del norte, y que vengan siempre bien adecuados a probar nuestro plato. Tenéis que venir a probar nuestras carnes, tenéis que venir a probar nuestra buena ensalada, tenéis que venir a ver una cosa diferente. Una pequeña bodeguita de vino en la zona norte de Córdoba. Rural Gastro Channel, ven a descubrir los pedroches.